Yo soy tu alarma sin dueño, a mí no me falta nada, la vida, la vida es un sueño. Yo como cuando yo quiero, no quiero y no soy muy sincero. Yo soy como la ciaviota, que mora de puerto en puerto, al fin que la viví descorta, al fin que también la dejo. El día que yo no muera, lo voy a llevar, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, lo más recuerdo queda, que muerto hoy a llevarme. No más un pollo de tierra.